Música Pagpangkat sa tan sa labinit, parsakan pangkat sa latrawa Saliloklak o nalain, laing ko a Pastor Enrique Litis amakoy, liming sakay Aranchirulitsul, tochirulitaka, takapiliratindikobadioz Okanutan, lokonibilisabandekobadioz Saliloklak o nalain, laing na naksalit olat Litova Diyos Pantos kayaan naktohkuang ishraom yurusilad sa Xpengat atibama O kaunak yo kempe Xpenex Nakatau keli ratindikobadioz Salishujo en capítulo 2, versículo 12 Nakil utan sa stavalli Diyos Agwapir, agolver, gloklasantil musike Anakwapir, agolver, gloklasantil musike Anakwapir, agolver, gloklasantil musike O kaunak yo kempe Xpenex Ligat atibama yurusilad sa Xpenex Otmepe Xpenex Halumak ekaus Otpatumak ekuyubal Chirulitagua Lidiyos Sabanakan na usta ng tiung Otmeke Xpenex Aning anak oso sa kumpang Ayalnimbang iskuyo Otna rao sa sool Naknegekeng stokban Sumak Y kum kum sashbex Hermanos, amigos La'ad di ping La'ad di ish Ligat kwan jak sashpaban kilekobadeoz Habanan ak kwan Yogat rey kankil na ting achi na katru chikwagli Salat en ikatit Nanak salat kon Saruna Salukoni Chikwag Diyos Sa hulikulta Nagtukat salat rabak Nanak salat ol Huwakonal na katyapat Salat ang gremi Sanat salat ol Sanat salat ol Sarunaksak siyang Totinaksalat ol Sarunaksak amsak lik anghel Sarunaksak amsak lik anghel Sarunaksak wangsak sashyang ep Lakbawan Abanan Pasyalak Nakstating kinik kawa Diyos Nang kanap salat ol Nakstating kinik hul Nakstating kinik kwa diyos Nang kanap salat ol Nakstating kinik kwa diyos Nang kanap salat ol Nakstating kinik kwa diyos Mr. Silah Habanan Usaknat kwa diyos ¡Suscríbete! 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 Ancha al maricuán rejo en la que placoal al acajol Y ocha a ti náxal iscuarif ispan de covadío Usuznájlák erretal chikunpák haaná bókbal yol y covadío Usuznájlák erretal chikunpák haaná bókbal yol 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 Usuznájlák erretal chikunpák haaná bókbal yol 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 y ¡Suscríbete! 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 Blanco mi vestido, mi vestido blanco. Blanco mi vestido, mi vestido. que trajo el alma y los panunquil a ning anasas sasón atrena tisputistas aro 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 sasul naksakiseagü salivangelo masasabalic Amados hermanos, amigos. 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 Amados hermanos, Amados hermanos, amigos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amokat, Aranj, Naxerula Radio, Togbar, Yocat, Guapim, Malangelón, Aranj, Naxerula Radio, Yocat, Guapim, Malangelón, Aranj, Uratina, Naxerula Radio, FREE, ¡Utentico! ¡Naxaxaxcavali Dios! ¡Aquavé! ¡Kajolbe! ¡Loclasantilmos! ¡Koma Dios! ¡Lekuangkato harang salisantiltus! ¡Lekuinglish! ¡Sekotak salitjahabak! ¡Sekotak salitjahilala! ¡Oh, suamalala sokamal! ¡Senyora rekanat! ¡Semabarkitistawis! ¡Panol israelis! ¡Apanan ang awutan na Dios! ¡Ulbal si kokan! ¡Saskavata! ¡Kis katilipad! ¡Apanan ang awutan! ¡Koma Dios! ¡Kwakilisiliku Inglis! ¡Ey el nombre de Jesús! ¡Takisek, takitek, miskarene ni mausapin! ¡Sabanat! ¡Lakulunik! ¡Takisek, takitek! ¡Takisek, takitek! ¡Takisek, takitek! ¡Takisek, takitek! ¡Takisek, takitek, takitek! ¡Koma Dios! ¡Amen! ¡Amen! ¡Amen!